Perfume de rosa 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 Yo te quiero No, 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 pero que mira Yo te quiero mujer así Yo con ti me siento feliz Pero que mira como una lombriz Pero que mira me siento feliz Contigo, contigo Mi vida contigo Pero que mira que te muerdo el ombligo Suba la casera Suba la casera, maquina holandera 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 No, 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 maquina holandera Mi maquina holandera Oye mami como suena Ay por todo me me suena Que no te voy a poder a gozar Que no te voy a poder a bailar Pero que mira con con Pero que mira con 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 Pero que mira con con Trima uva